Estuvimos con el director de la UGL y con el Intendente Mauro García. ¿Me puedes contar a qué se debió esta visita? Estuvimos con el Intendente, le hicimos unas donaciones de dosis de vacunas antigripales. PAMI está trabajando en conjunto con el municipio para que estas puedan llegar a los afiliados. Ya que el municipio hace mucho trabajo territorial, está en los barrios, estamos trabajando en conjunto. O sea que el PAMI le donó al municipio para que en estas campañas que hacen los barrios, en estas visitas que hacen los barrios, se puedan vacunar a los abuelos también. Claramente, exactamente. La idea es que el Estado, a nivel nacional, se repite en todos los distritos, en este también, es un Estado presente. Tratamos de llegar siempre a los vecinos. En este caso, como ya te dije, trabajando en conjunto para una mayor atención y para que prevalezca la salud. En este contexto, donde nuestros adultos mayores son más vulnerables ante esta pandemia. Terli, y después de esta buena noticia, te tengo que llevar a nivel local. ¿Cómo está trabajando la oficina? ¿Cómo se ha interrelacionado con los pacientes en esta época de pandemia? Te agradezco primero que esta entrevista, que es la primera que das. Así que te agradezco primero eso y después que nos cuentes cómo se va relacionando la oficina con los vecinos. Bueno, nosotros estamos en la agencia de lunes a viernes, de 7 a 2 de la tarde. La oficina está abierta, siempre teniendo las urgencias, con turnos programados. Desde PAMI Central se hicieron muchos cambios por ahí en la atención para que se puedan hacer vía online. Por ahí los adultos mayores tienen algunos familiares e hijos que le puedan hacer algunos trámites virtualmente. Y los que no, los estamos atendiendo siempre en la agencia. Quería saber si se había regularizado la entrega, ya que hablamos de vacunas antiguas, a las farmacias de General Rodríguez. ¿Había un problemita por ahí? Sí, sí. Esto de la donación viene en conjunto con la noticia de que en este mes se entregaron otra vez las dosis de las vacunas antiguiripales a las farmacias. Terli, con respecto a los bolsones de PAMI, ¿no se van a seguir entregando? ¿Habrá alguna conversación como la que hubo? ¿Tenés idea? ¿Tenés alguna información? Bueno, como bien lo dijiste, se hizo un pago único extraordinario con respecto a los meses de marzo, abril y mayo. Porque los centros de jubilados en este momento se encuentran cerrados. Para los próximos meses estamos esperando las directivas a nivel nacional. Todavía no hay nada confirmado. Decime si hay alguna novedad más que quieras contarnos y yo no lo has sabido preguntarte. ¿O mi compañero no? ¿Te queda algo por contarnos? No, Raúl. Solo eso. Aclarar que la agencia está abierta, sobre todo porque tenemos muchos estudiados que por ahí se comunicaban. Tenían mala información de que no estábamos asistiendo. Sabemos que es esencial la salud y nosotros estamos al servicio de la comunidad. O sea que... También estamos entregando todos los elementos de fisiatría junto al concejal Diego Escobedo, que es quien pone a disponibilidad su movilidad, me acompaña. Y nada, tratamos de que los vecinos no se acerquen a la agencia por ese tema. Nosotras se las llevamos a su domicilio. No, la consulta que quería hacerte es... ¿Está abierta? Es decir, ¿el afiliado que puede ir a hacer un trámite personalmente? Sí, 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 sí. Bien. La idea es que no estén circulando, pero sabemos que hay afiliados que por ahí no tienen, alguien que no está en el trámite y tienen la necesidad de acercarse. Nosotros estamos atendiendo. Y atención telefónica también hay para las dudas. A lo mejor se llama por teléfono y no necesita ir. También atienden por teléfono. Sí, estamos atendiendo el tema telefónico, pero también quiero aclarar esto. Por el mismo tema de la pandemia, el personal es reducido. Estoy yo y una compañera o compañero más. Así que muchas veces, cuando hay mucha gente en la atención, la verdad es que no hay quien atiende el teléfono. Damos prioridad a los financieros que se acercan a la gente. No, yo te he preguntado el teléfono porque muchas entidades no atienden, como son los bancos. Y yo digo, a veces a lo mejor un jubilado, en este caso, en lugar de ir, por ahí, consulta por teléfono, le evacúan la duda por teléfono y no tiene que acercarse al lugar. Por ahí, por eso consulto lo del teléfono. Yo ya sé que si hay gente, si hay dos personas, se complica. Pero a lo mejor el teléfono descomprimiría un poco. Sí, está en la línea del 138, que es el PAMI Escucha, que hay muchas veces, vuelvan las consultas que tienen y ellos se comunican con la gente. Resolvemos así.